Es un ritmo muy bonito, ahora vamos a bailar Guacamole ya vamos, todos vamos a cansar Vale, vos haz así, vale, eso no es salsa, es guacamole La ropibitú La ropibitú La ropibitú Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho El aborino de Cuba Las salsas de Puerto Rico La ropibitú Es un ritmo muy bonito, ahora vamos a bailar Guacamole ya vamos, todos vamos a gozar La ropibitú La ropibitú Armo de guacamole 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 Armo de guacamole